Le comento que ya aprobaron concesionarios el mejoramiento en transporte público. Ve usted. Pese a que se descartó que los cambios de vialidad o de paradas oficiales pueda afectar al transporte público, el secretario de Relaciones del FUTAMIC, Gilberto Tapia, señaló que analizarán muy bien las propuestas y si son variables la aprobarán. Están en el mejor ánimo de participar y lo están haciendo, pero van a ver detenidamente los cambios que se proponen para verlos si son en bien de la población, pues van a adoptarlos. Dijo que se habla del cambio de vialidades y modificaciones en las paradas oficiales y pese a que no quiso adelantar la postura de los concesionarios, se habla de algunos ajustes y cambios para darle una mayor oxigenación al centro de la ciudad. Eso nos parece bien, pero insistió, tendremos que analizar estas propuestas más detenidamente, así lo menciona Gilberto Tapia. Van a ver con las autoridades estos cambios si ven que no se perjudican y que ayudan a la ciudad y a la población a tener un mejor servicio, entonces las aprobarán. Respecto a los cambios en las paradas oficiales, mencionó que también están viendo la vialidad y una vez que se ve realmente la propuesta, entonces la analizarán. Van a ver todas las propuestas que se hagan y la van a analizar, pero sí están en la mejor disposición de ayudar a las autoridades para mejorar el servicio.